bueno pues después de unos días sin sin grabar si hemos estado jugando como les he dicho siempre he jugado pero esta vez no he grabado solamente las victorias pero tengo varios varios tickets ganadores que les voy a compartir en vídeos cortos una disculpa por eso miren ticket 11 este comenzó el paquete yo ayer desgraciadamente me fue mal jugué del 1 hasta el 10 seguro del 1.9 creo me ganaron nomás el 10 a ver si no se ganaron el grande entonces yo solamente gané dos tickets vamos a ver cómo nos va en esta ocasión compré seis tickets del 11 hasta el 16 y también quería agradecerle a todos los que ya se suscribieron bienvenidos a los nuevos suscriptores muchas gracias se los agradezco gracias por mirarnos en esta aventura de los raspados intentando conseguir unos premios buenos como les he dicho este ticket se ha puesto un poquito difícil para ganarlo no sé por qué 11 igual que hemos estado jugando más he comprado casi mitad de libros 7 27 19 y 16 pero hasta eso sí trae buenos premios encontré unos de 30 20 en esta ocasión vamos a ver si suelta algo bueno algo multiplicado 4 y por último 33 ticket 12 pero vamos con el 13 se mira muy prometedor vamos con los símbolos primero vamos a ver si encontramos el bonito símbolo de 500 un multiplicado en este ticket es impredecible en cualquier ticket te puede salir el símbolo de 500 no exactamente hay un número específico y el paquete viene bueno en cualquiera te puede salir en cualquier momento salen nada de multiplicador y nada de símbolo vamos con el primero número 8 número 1 tampoco ese 18 tampoco y el 24 saben algo que he visto también parece que la mayoría de veces cuando he estado grabando este no suelo ganar este no suelo ganar el otro día llegué a la licor casi todos los tickets que compré de diferentes todos salieron ganadoras me arrepentí por no haber grabado pero pues por ahí tengo un video corto que se los voy a compartir con todos ellos nada por el momento estoy sospechando que en el ticket 10 si ganaron algo bueno y a nosotros ya nos bailó el payaso sale 4 tickets perdedores de 6 vamos con el 15 línea blanca esperemos que eso nos aliviane le hablo un año que nos y suscríbete te un año que los cosas así que 3 2 3 4 5 8 2 nada número 4 nada 17 nada y por último el 9 nada vamos con el último ticket y que 16 nada 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 a a a a a Y nada Todos los tickets fueron perdedores Fueron 6 de De 6 perdedores Bueno hasta acá el video Este video se los voy a compartir para que vean que no todas las veces se gana También se pierde Pero lo intentaremos nuevamente mañana Probablemente en el 10 ganaron Ganaron algo bien Les digo que ya había ganado 2 tickets No recuerdo en que números Pero me había quedado en el 9 se me hace Bueno hasta acá el video